Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en este año con motivo de los 150 años del aniversario de la Declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Santo Padre nos ha regalado la Carta Apostólica Patris Cuscorde, el Santo Padre Francisco. Queremos compartirla con ustedes en partes y el Santo Padre nos dice con corazón de Padre, Así José amó Jesús, llamado en los cuatro evangelios, el Hijo de José. Sabemos que fue un humilde carpintero desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro lugar no había para ellos donde pudiera nacer el Hijo de Dios. Jesús fue testigo de la adoración de los pastores, de los magos que representaban al pueblo de Israel y también a los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, cuarenta días después de su nacimiento, José, junto a su madre, presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido a la profecía de Simeón pronunciar sobre él y María. Para proteger a Jesús, Herodes permaneció en Egipto como extranjero y de regreso en su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno de Nazaret. Lejos de Belén, su ciudad de origen y de Jerusalén, donde estaba el templo, cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía doce años, Él y María lo buscaron, angustiados, y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Todos los santos padres han profetizado o han profundizado, mejor dicho, en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evanigelios. Dice Santo Padre, para destacar su papel central en la historia de la salvación, el Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. Y el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia, dice el Santo Padre, quisiera que la boca hable de aquello de lo que está lleno en el corazón para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, dice el Santo Padre, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras fuerzas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientes, a veces olvidadas, que no aparecen en los portales de los diarios, ni en las revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños, cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos, o como decimos en segunda línea, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Que así sea. ¡Gracias!